Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que No tengo que ser fiel A nadie Ahora que Soy libre al fin Venga Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que Ahora que soy libre Como antes ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Si estás en cada cosa ¿Qué tocaste? Venga Venga Ahora que Soy libre al fin ¿Qué puedo hacer? ¡Venga! 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 Gracias.